Y así suena el Internacional Atrevido Paisado Yo le canto con amor Al suelo donde nací San Josepilla de Allende Soy del Estado de México Soy Mazahua y Otomí De Iscua yo soy descendiente Por siempre yo soy feliz Tu cielo primavera Arcoiris de color Qué lindas son tus sabanas También la cuesta del Carmen Lindos viveros en flor San Cayetano en Galana Mi paraíso de amor Por eso le canto a sus pueblos Los que me vieron nacer A sus mujeres hermosas Un jardín lleno de rosas Que me hacen enloquecer Tan lindas como las diosas Sus labios saben a miel Y un saludo A Cruz Bejarano Allá en la gran ciudad de Lima En el mérito San José De Villa de Allende Y ahí les voy Maizados En tu parque nacional Mil celulosas Mil celulosas en flor Lindo paseo Voz en Chévere Laguna seca y la verde Eres mi acuario de amor Donde el corazón se pierde Al deshojar una flor Tu tianguis dominical La tradición vive en ti Y en San Felipe, Santiago Mi lavanda me echó un trago Porque me siento feliz Mi cuna fue el seminario Y en el salivre nací Tan lindos que son tus barrios Hoy hacen todo el TV Son artistas y artesanos Danzas de caer y de cristianos Loma de Juárez, baile Sanil de Ponzo, tus garros Que en ellos se han de proveer La tradición vive en ti ¡Tien willkommen!